Bueno, estamos acá en Castle of Illusion, starring Mickey Mouse, vamos a ir por el tercer mundo, ¿no? ¿El tercero? Sí, en este lugar, ya pasamos Juguetelandia, ya, vamos al tercer mundo, acá en Castle of Illusion, starring Mickey Mouse, jueguito de Sega Remake del año 2013, naturalmente acto 1. Bueno, Mickey puede rebotar en varios enemigos seguidos para obtener puntos de bonificación. Bueno, estamos acá como en las montañas, mira, hay puente, puente de madera aquí, ¿cachai? Uh, se rompió el puente, nos fuimos al agua, bueno, pulsa X repetidamente para nadar más rápido, bueno, agarramos acá la, uff, los super diamantes y... Chula, uh, mira. Bueno, agarramos diamantes y... uff, y... bueno, acá nos vamos a caer de nuevo, ¿no? A ver, y... ahí no. Pececitos ahí que nos quieren morder, ¿no? No podemos salir. Bueno, seguimos acá abajo en el mundo Castle of Illusion, starring Mickey Mouse en el acto 3. Acá estamos en un, en un... como en el río, güey. Ya, entonces avanzamos acá, salen estos hongos, los pisamos. Mira, ahí al fondo sale un símbolo o algo así como maya, güey. Bueno, saltamos acá, salen, bueno, honguitos y... Bueno, ahí tenía que saltar en... Chula, acá. No, tienen que aparecer de nuevo a ver los hongos. Honguitos. No vuelven. Porque arriba hay una vida, mira, me la perdí. Sale solamente... el murciélago, buena idea. Bueno, me devuelvo, vuelvo al lugar, a ver si aparecen los hongos de nuevo. Ahí están. Y necesito... Este. Dale, esto. Ya tengo 10 vidas. 10 vidas y acá no puedo... No puedo pasar. No me dejan, entonces... Uh, había un cofre ahí arriba. Bueno, vamos nadando aquí y... Vamos bajando. Hasta llegar al lugar donde... Bueno, tenemos que seguir nuestro camino, pero... Que nos lleve a algún lugar en realidad, porque acá estamos dando... Dando como vueltas en... En círculo, güey. A ver. Y acá, mira. Mira, uff. Murciélago, ayúdame. Aquí. Y agarramos cositas. Bueno, otra vida, ¿no? No, no fue otra... Otra vida. O sea, escucha, de nuevo me perdí el cofre. Entonces bajamos... Ah, uff, 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 acá. ¿O no? Dale esto. Vamos a llegar a otro lugar de acá, mira. Y... Una cascada, mira. Ola, estamos acá. Sube acá. Tiene que mantenerse abajo. Sube de nuevo. Pero se supone que debería tener la misma forma de... Ah, eso de arriba. Formo la cara del hueón. Este. Apretamos acá. Bueno, salen plataformas nuestras... Queridas plataformas de todos estos juegos, eh. Que nos complican mucho la existencia a veces, eh. Entonces, acá, mira, sale chorro. Bueno, agarré la pelota esa. Ahora tiro pelotas, pues. No sé. Saltamos acá también, más diamantes. Hay una estrella ahí, pero... Ah, necesito... A ver. Bueno, estrella. Uh, entonces... A ver, si nos vamos a la izquierda aquí, lo que encontramos. Algún secretito. Necesito un murciélago para saltar ahí arriba, pero nos vamos. A ver. Castle of Illusion, starring Mickey Mouse. Ya. Este es el acto 3. El acto 3 de este jueguito y... Vamos escalando aquí, eh. Es como un templo maya, weón. Ya, mira, está el... Uh, cacha. Hay un pato ahí en... De fondo. Uf. Bajamos acá, agarramos cositas. Agarramos otro... Otro corazón. Uh. Uf, uf, uf. Perdí. ¿Y en qué minuto saqué otra vida? Bueno, se rompe acá, agarramos... Mira, pelotita de acá. Tres pelotitas. Acá. Acá. Acá, rápidamente. Uf. Uy, perdí. No, no. Ah, no. Mira, me fui acá. Abajo. Y ahí puede que haya aquí un secretillo, eh. Cuerda. Otra cuerda más. Matamos al murciélago. Saltamos. Esperamos acá que... La cascada... Baje. El agua. La otra. Entonces... Saltamos. La otra. De nuevo. Mira, un cofre ahí. ¿Cómo llego a... A ese lugar? No. 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 Entonces... Entonces... Bueno, pasa el agua y... Saltamos acá. Esperamos de nuevo. Saltamos, saltamos. Ya, otra más. Bueno, ahí... Si bajo, llego a los diamantes que saqué. Pero en realidad no quiero. ¿Ya? Bueno, entonces... Nivel superado. La tormenta. Se llama... Este nivel. Acto 2. También puede lanzar objetos mientras... Estás agachado. Ya, entonces seguimos acá en este... Castle of Illusion. Starring Mickey Mouse. Mira, un cofre. A ver, si me devuelvo... Uff. ¿Verdad que pasaba esto en el original? Pues si son muy parecidos... Obviamente la gráfica es mucho mejor, pero... Eh... Tiene muchas similitudes las etapas. Muchas, muchas. Están mejor desarrolladas, obviamente. Bueno, acá... Va. A ver, espérate. Vamos a agarrar este diamante. Después nos tiramos abajo. Porque sube la... Como que sube la marea, ¿cachai? El agua. Y empieza a bajar... Y ahí nos vamos. Y nos vamos rápido. ¿No podrá correr este mono? No corre, ¿eh? Ah, sí. Podría correr. Ah, no alcancé. Lo que pasa es que justo apareció como una planta... O un célago que me impidió el paso. Entonces, seguimos acá. Aparecen mucho... Unas cositas como de... De los mayas, no sé, mira. Of, una... Unas ollas, no sé. Ruedas típicas de los... De estos juegones. Bueno, entonces estamos en el... Uh... Mira uno. ¿Cachaste el mono? Feo que nos topamos ahí. Entonces seguimos para acá, a este lugar. ¿Cachai? Unos jarrones, ¿cachai? Antiguos, bueno. Súper antiguos. Y aparece este gallo que me quiere matar. Uh, me tocó. Me tocó el hill. Eh... Ya, y acá. Uh... 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 A ver. Rápidamente acá agarramos estrellas, ¿cachai? Vamos. Claro, perdemos y no aparecemos al tiro con los cinco... Corazones, ¿no? Arriba... Uh, abajo, acá. Uh... Apúrate. Mickey, Mickey, Mickey. Uh... ¿Cachaste como que lo aplastó? Ya, eh... Entonces. Plataformas de nuevo, ¿no? Mira, acá. Saltamos. Uh, acá. Rápido. Porque se dan vueltas. Oh! Acá, rápido. Rápido. No alcanzo, no alcanzo, no alcanzo acá. Eh... Ahora. 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 Uh! Ya, bueno. Vamos aquí avanzando, ¿no? No, ¿no? Eh... De nuevo el agua, eh. ¿Cachai que nos dan acá? Una vida, mira. Allá arriba, algo. No alcancé a llegar allá. Vamos. Vamos por acá. Acá pelotitas. Uf, nos agachamos para que no nos... Ah, pero ahí había cofre, pues. Bueno, ya. Vámonos. Vámonos. Uh... De nuevo agua. De nuevo agüita aquí en... Castle of Illusion. Starring Mickey Mouse. Vamos rápido, apretamos... El X-1. Porque así... Vamos más rápido. Nada, no súper rápido. Ya. Baja la marea, bajé la agüita. Tenemos que esperar a que suba de nuevo. Y nos tiramos. Y nada, a nadar rápido. Rápido, 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 rápido. Baja. Va a bajar ahora. Y bueno, entonces, ahora... Esperamos. Subió o no. Arriba de nuevo. Nos perdimos un diamante. Mira, acá hay diamante. Y bueno, llegamos al final. Del nivel. Vamos al acto 3. Consigue diamantes para desbloquear nuevas estancias. Y retratos especiales en el castillo. Eso ya lo sabíamos. Bueno, llegamos al jefecillo de turno. Porque son dos etapas más la tercera donde matamos al jefe. A este tipo ya lo habíamos visto antes. Que apareció en algún minuto de una de estas etapas. Entonces, hay que arrancarse de este gallo. Mira, me persigue, mira. Y más encima aparecen estas pedazos de cemento. Que me molestan. Es un obstáculo. Entonces, uff. Ya el tipo se mete. Se mete, baja la agüita. ¿Cachai? ¿Ese es el objeto del de atrás? El objeto que... Que salía flotando. ¿La lengua lo piso? Ya. Entonces. El agua de nuevo. ¿Cachai? Van a aparecer otro... Dos. Mira, dos, dos, dos. Uff. Dos de estos. Dos de estos. A falta de uno. Pero esos pedazos de cemento también los molestan, ¿eh? Claro. No son inmunes a eso. Entonces, se van a su cueva, ¿verdad? Va a bajar el agua, obviamente. No, el nivel. Es lo mismo, ¿cachai? Salta. Se mueve hacia nosotros de nuevo. Y saca la lengua. Y lo pisamos. Y ahora el otro. Uff. Casi me toca. Los jefes son fáciles, ¿verdad? Debo decirlo. Son fáciles los jefes de este juego. El juego en sí no es difícil tampoco. Pero los jefes podrían haber tenido alguna dificultad. Acá, claro, salen tres. Uy, me tocó el gallo. He dicho que es fácil el juego. Los jefes y capaz que me maten por haber hablado. Uff. Pero métete a tu cueva, ¿verdad? Y, ¿cachas? Por último se podría haber metido a otra, ¿eh? Porque se metió a la misma de los de su amigo gemelo. Hermano gemelo. Amigo gemelo, ¿cachas? Bueno. Para sacar la lengua. Lo pisamos. Ahora el otro. Y saltan para acá, ¿cachai? De nuevo. Fácil. El otro salta, ¿verdad? De nuevo. No tiene cero, cero complicación. Quizás lo más difícil es que no me tocan cuando están en el agua. Cuando hay agua y son los tres. Yo creo que ahí es cuando se complica un poquito. Bueno, tenemos al... El... La gema amarilla. ¿Cachai? Castillo de la Illusion. Consigue todos los chiles sin nadie. Viene a ser escondidos para desbloquear nuevos trajes para Mickey. ¿Cachai? Entonces ahora vamos por nuestras vidas. Porque acá sacamos una vida. Típico. Siempre nos espera una vida después que terminamos un nivel. ¿Cachai? ¿Y dónde se va a abrir? ¿Cachai? Ahí está el soldadito. El... Que salía al principio. Bueno, tenemos aquí unas diamantes. Acá se abre la puerta, ¿viste? Se abre aquí. Y... Mira. Mickey se encontró por casualidad con un espejo encantado. En él se vio reflejado. Y sus ropajes eran mucho más mágicos. Ya. ¿Y cómo se supone que... Consigue cinco naipes para desbloquear el traje de mago? Logros. No salen. Bueno, acá se abre la puerta. ¿Y qué tapa es esta? Es... La librería. Algo así. ¿Cachai? Así que... Bueno, esta va a ser la que vamos a jugar después. ¿No es cierto? Pero ya terminamos el mundo 3 de... Castle of Illusion, Starring y Mickey Mouse. Así que en el otro video ya vamos a ir por la... Por la 4. Ya tenemos 12 vidas. Un juego entretenido. Un Super One Remake. Y así que ahí vamos a seguir con este Super Juego. Así que hasta otro video. ¡Suscríbete al canal!